Escenas de guerra Ciencias de la cultura Quien es lo deje en la idea No hay tendencia No hay tendencia Ciencias de la cultura Ciencias de la cultura contra no tendrá un futuro maldito sin lugar rucenate guerra en mi memoria rucenate el cuerpo al otro sin lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!